The beat of the universal heart seems louder than ever. It echoes across the universe. Jurassic Rising The Universal Crusade es un nuevo juego de estrategia real que dentro de muy poco será lanzado en nuestro país para la plataforma PC. El título tiene una ambientación futurista, por lo que las espectaculares batallas espaciales con cientos de naves luchando entre sí serán las grandes protagonistas del juego siendo evidente su gran parecido con títulos similares como por ejemplo el famoso Homeworld. Su historia nos sitúa 3.000 años en el futuro, época en la que la humanidad considerada por ellos mismos como una raza divina escogida por los dioses domina todo el universo sometiendo por la fuerza toda resistencia de las diferentes civilizaciones alienígenas incluso las consideradas no enemigas. Nosotros tomaremos el papel del capitán Iconau, un militar furtivo en el batalla salmando de una flota especial quien ahora intentará conquistar la zona más recóndita de la galaxia a la que se ha denominado el corazón universal un lugar en el que supuestamente se engendró toda la vida en la materia del universo. Técnicamente el juego presenta un motor tridimensional en el que será posible colocar la cámara a nuestro gusto y mover a nuestras unidades con total libertad y en cualquier dirección algo lógico teniendo en cuenta que toda la acción se desarrolla siempre en el espacio. En este mismo apartado también hay que destacar los estupendos efectos de luz así como el de las diferentes explosiones todo ello con unas naves muy detalladas que se moverán con total fluidez. Ya por último mencionar que la versión final del título incluirá un modo campaña compuesto de unas 30 misiones sabiendo a nuestra disposición alrededor de 20 modelos de naves distintas las cuales gracias a su composición orgánica nos permitirán modificar su ADN para así mejorar sus habilidades. Gen Z Racing de Universal Crusade nos llegará a España de la mano de la compañía Proel en este mismo mes de marzo siendo un título exclusivo para la plataforma PC. ¡Suscríbete al canal!